Bueno, antes que nada le quiero aclarar que estoy ya caracterizado, maquillado y todo, como el personaje, que es un psicólogo. Sí, la obra se llama La Empresa, perdón, un momento de locura. Pertenece a un actor y dramaturgo venezolano, Rodolfo Santana, fallecido hace un par de años, un gran dramaturgo latinoamericano. Y el tema, digamos, que trata la obra es el conflicto entre un conflicto patronal, en una fábrica, entre un obrero a punto de jubilarse y la empresa. Entonces, a partir de ese conflicto se recrea todo el hecho teatral. Hace tiempo que tienen esta obra que la están llevando a distintas localidades. ¿Cómo es esa recepción con el público? Sí, el año pasado la llevamos incluso a festivales internacionales. Estuvimos en dos festivales, uno en Santiago de Chile, en el festival Entepola de Santiago de Chile y en el Entepach de Chillán, de la localidad de Chillán. Y hace poco la mostramos en Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, en la localidad de San Fernando, en el Teatro Tincu de San Fernando, y en el espacio La Huebería de Floresta, en Capital Federal. ¿Es de género dramático? Uno puede también, digamos, variar, ¿no?, de la risa al drama, o no, ya tiene un género bien definido. Sí, es un drama, es un género dramático y es netamente para adultos. O sea que justamente es un tema bastante duro, bastante difícil. Y bueno, el gran desafío es llevar adelante justamente en estos difíciles tiempos obras que, digamos, que llaman a la reflexión también, ¿no? Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y muy buenas noches. Un saludo para toda la gente de San Carlos.